¿Qué pasa, mi gente? ¡Muy buenas tardes! Bueno, buenas noches. ¿Qué tal estáis, mi gente del Twitches? Buenas noches, buenas tardes, noches. ¿Qué tal estáis? Madre mía, yo, tío, yo me voy a quedar ciego un día de esto. Yo no veo na'. Yo no veo na'. ¡Buenas tardes, Ángel Babita! ¿Qué tal estáis? Joca, Jolis, muy buenas tardes, mi gente sexy. ¿Cómo va vuestra tarde, tarde-noche? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas de todo. ¿Qué tal estáis, mi gente? Yo sigo estando todavía un poco regulinchi, macho. Yo no salgo de esta, ¿eh? No salgo de esta. No salgo de esta. Yo no veo, tío, no veo. Aloja para hoja. ¿Qué pasa, Javi? Me pasa sonar porque estoy en la esquina del curro viendo cómo la gente entra y yo aquí haciendo tiempo. Pues quédate por ahí, mamá. Quédate sin pasarte, tío. Quédate sin pasar, quédate fuera y haz un piquete. No voy a trabajar hoy, a tomar por saco. Yo estuve malo también, casi muero. Si es que no estoy malo, tío. No sé qué me pasa en este ojo. Ya he detectado que es mi ojo derecho, que cuando estoy con la móvil, me tiembla, tío. Entonces, como que no puedo leer bien y a veces se me va el ojo y se me pone como bizco. Hombre, calvo y ciego. Calvo, ciego y sexy, que es lo más importante. Sobre todo, lo más importante es ser sexy. ¿Qué tal estáis? De hecho, quería abrir directo pronto. Quería haber jugado a la Atomic Heart, que lo tengo en el Game Pass, tío, y no he podido. No he podido porque no he podido ni instalarlo. Lo he estado toda la tarde tirado en el sofá. Hola, Maxe. ¿Qué tal estás? ¿Guapa? ¿Le dan orgasmos? Sí, una cosa así. Al ojo se me pone un poco loco, tío. Se me pone un poco locho. Eso es del estrés. ¿Sabes lo que pasa? Que no es el párpado, es el ojo real que es el ojo, tío. Es el ojo que no... O sea... Me pongo a ver algo, además que llevo todo el día encima con el móvil, ¿sabes? Y... Es como que me va el ojo raro, tío. Es como que me va el ojo raro, pero bueno. Muy bien. Bueno, Maxe, pues me alegro. Espero que... O sea, Maxe, me alegro. Espero que te recuperes. Y me alegro de que estés aquí. No que me alegro que estés malas. Este es el dos para las gafas. ¿Ya viste? Sí, lo vi y no me dijo nada. Migraña ocular. No lo sé, tío. No lo sé qué será. Porque... Me hicieron pruebas de vista y tal. Y no me... O sea, no me dijeron... Me dijeron que estaba perfecto y me hicieron mazo pruebas, tío. Así que... ¿Qué es un rollo eso? Tensión en el ojo, estrés fijo. Fijo, tómate todo con más calma. Una pregunta. ¿Lo suyo sería que no tomase tanto café? Quizá. Porque sí que es cierto que... Entiendo que el café a lo mejor no me viene bien, ¿verdad? Porque me suelo tomar como unos dos cafés al día. O depende del día, dos, tres cafés. Y a lo mejor no sé, ¿eh? Porque estoy refriada. No, que me alegro. Sí, me alegro que estés refriada. Sí. ¿Cuántos tomas? Dos, tres cafés al día. Más o menos. Hombre, tres o multitud. ¿En serio? Pero siempre lo he hecho. A lo mejor me está afectando ahora por el estrés que también influye. Intentaré estar un par de días sin tomar café. Pero es que yo sin café no vivo. Me encanta el café. ¿Qué pasa, Rebe? Muy buenas tardes, guapa. ¿Qué tal estáis? No lo sé, no lo sé. Tengo que socializar con mis dos, tres. No es mucho, ¿no? ¿Con dos cafés no pasa nada? Pues dos o menos. Voy a intentar estar un par de días sin tomar café porque a lo mejor es eso, ¿eh? Voy a ver mañana. Si mañana mejoro, pues a lo mejor es eso. Y que es cierto que en esta etapa tengo como mucho estrés de editar y estoy como mucho más tiempo todavía con el ordenador y con el móvil. Al final trabajo casi todo el día con el ordenador y con el móvil. Entonces, entre lo que paso trabajando y lo que paso viendo redes, me quedo un poco bizcochi, la verdad. La pregunta es, ¿cuánta agua tomas? Hostia, esa es buena, ¿eh? No tomo tanto agua como debería. La verdad que quizá, que puede ser migraña simplemente. ¿Cuál es el plan de hoy por aquí? Pues hoy, momento, hablar. De hecho, voy a ser sinceros totalmente. No iba a abrir directo porque quería descansar un poco la vista, pero, tío, o sea, al final me quiero comprometer con esto y estar aquí con vosotros. Y quiero estar en directo. Quiero estar en directo, quiero hablar un ratito con vosotros. Quiero estar aquí, aunque sea una charlita, tío, por no dejaros de lado. Quiero estar aquí con vosotros. ¿Qué pasa? El perfeccionistante. ¿Qué tal, Vanessa? Muy buenas tardes, gente de TikTok. Un saludito. Gente de TikTok, que no me olvido de vosotros. Un besito, gente de TikTok. Un besito, gente de Twitch. Bienvenidos una tarde más a estar aquí conmigo. Hoy ha abierto, además, un horario un poco malo porque sé que están ahora el Rubius haciendo cosas de los Squid Games. Que están ahí con... ¿Qué pasa, Luchito? Hostia, ¿por qué no se me ve el chat? Y sí se me ve dentro del tal. ¿Por qué no funciona el chat? O sea, ¿me ha salido esto? Ay, no sale el chat en el chat, ¿no? Cosa mía. Ahora sí. Ay, me salió. ¿Qué pasa, Luchito? Ángel. Yoli, se agradece, pero primero es tu salud. Ya, ya, también es cierto, pero... Muchas gracias por los follows. ¿Me puedes leer un privado que te quiero comentar una cosa? El perfecto instante. Si quieres, pasate por Twitch y dímelo, tío, por mensaje privado. Pasa, Chony. ¿Qué tal? Bien jugado un poco al Mario. Yo los mensajes privados en Twitch no los tengo, en TikTok no los tengo activados. Así que escríbemelo por Instagram si quieres, el perfecto instante. ¿Vale? Buenas tardes, buenas noches, pues con gripazo. Joder, está esto malo. Mira, ahora que me he hecho el agua, voy a ver el agua. Yo voy a volver a activar otra vez lo del agua, ¿eh? Hostia, lleva este agua de ayer. Mira, ¿ves? Cuando miro para arriba este ojo, tío... Guau, o sea que a lo mejor tengo que ir al neurólogo. ¿De verdad sería eso? Guau, guau, ya me estoy haciendo mayor. Neurólogo, oculista... ¿Igual el nombre? Sí, el perfecto instante. ¿Cómo sabes que me puede interesar algo si no sabes cuál es mi nombre en las redes? ¿Eh? Es una buena pregunta. El viejazo, dice. El viejazo. Guau, chaval, no veo, tío. No veo, tío. No sé si... A lo mejor es porque tengo el chat como ahí arriba y Fuerzo lo he visto así como para arriba, ¿sabes? Puede ser. Bueno, en fin, no pasa nada. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo estáis? Voy a ponerme las gafulas. ¿Cómo estáis? Hoy ha empezado el evento de los Squid Craft Games estos, ¿no? Madre mía. Ya podía haber estado yo, pero no. No me han invitado, como siempre. A mí no me invitan a nada, macho. ¿Cuándo empezaré a ser un streamer relevante? ¿Cuándo empezarán a invitarme a estas cosas? ¿Habramos apuestas? ¿Antes de verano o después? Puede ser. ¿No estás embuchado de comer nieve este fin de que va, que va, que va? Que va. Estoy bastante bien, la verdad. ¡Hombre, ya leo! Muchas gracias por ese ride. Thank you so much. Muchas gracias. Antes, seguro. Igual, igual, igual. No, ahora te digo que se te ve bien. ¿Cómo? Igual, sí, igual. Vale. Antes, seguro. Voy a Twitch. Venga, vente a Twitch. El perfecto instante. Me cuesta más leer en TikTok. Oye, jaleo, muchas gracias por ese ride. Bienvenidas a todas esas personitas sexys que vengan de su parte. Bueno, en fin, a ver si me invitan a esta movida. Que justo hoy he visto un story, digo, un story de Auron que ponía Twitch.tv. Digo, ¡guau! Digo, ¿a qué ha vuelto a Twitch? Y no, era anunciando que fuese todo el mundo al Twitch de Rubius que estaba con Comanche haciendo la presentación de los que van a jugar, los que van a participar en el Squidcraft Game. Bueno, en fin, en otro orden de cosas. Ojo que está funcionando todo bastante bien. Ayer el vídeo este que subí del mod de la varita con el flipendo de YoJuan, tío, la verdad que a la gente le encanta, tío, y me ha parecido muy guay. ¿Qué pasa, nómada? Muy buenas. Así que, bueno, voy a tener que seguir haciendo ese tipo de contenidos porque incluso en mi canal terciario de directos la gente se está me metiendo. Así que, bueno, en fin. Todo bien. La verdad que esta semana estoy con bastante lío y haciendo un montón de cositas y se vienen cositas ya interesantes. Que sepáis que cada vez está más cerca la noticia buena que os voy a dar. Que lo sepáis. Cada vez está más cerca. Ya está. Es inminente. En breves se hace una pequeña cosa que tengo que hacer y ¡pam! Dentro de poco vais a tener la buena noticia, que lo sepáis. ¡Flipendo! Así que, bueno, en fin. ¿Vosotros qué tal? ¿Qué tal vuestro día? ¿Alguna novedad? ¿Habéis visto alguna novedad que sea importante y relevante de hablar en redes? Aparte que creo que Putin ha dicho algo. Es que no me he enterado. Me salía por TikTok, pero no me he estado dando cuenta, tío. Y no me he percatado, pero hay novedades. Y, por cierto, quizá os pida ayuda porque me molaría... O sea, tengo ideas, ¿vale? Y tengo que hacer un último trabajo con MSI. Y me molaría hacer como algún vídeo que tenga que ver con fotografía y con tips de fotografía. Pero no sé qué es lo que más le puede llegar a interesar a la gente. Entonces estoy un poco saturado. Así que vais a tener que darme ideas a ver qué puede ser algún tip que pueda dar de fotografía con algo audiovisual y con lucecitas. Tengo que dar una vuelta, ¿eh? ¿Qué ha dicho Putin? No lo sé, la verdad que no lo sé qué ha dicho. A Putin ha dicho de que es lo mejor. Ah, te historias de que vamos a verle a Valer Burger. ¿Cómo? De que vamos a Valer Burger. Sí. Hola, Moon, ¿qué tal? Ha dicho algo de que ellos son los mejores o algo así o que tienen la lucha contra Occidente. Cuidado a ver qué pasa. A ver qué pasa con el Putin este que, madre mía, se le va un poco la castaña. Eres el mejor siempre. Muchas gracias, Ale. ¿Qué pasa, Jisse? Muy buenas tardes. Muchas gracias por ese follow, Moon. Bueno, mi gente. Oye, hoy perdonad si estoy espeso, tío. No sé qué me pasa, de verdad, ¿eh? Estoy... Que me cuesta... Me cuesta, tío. Me cuesta estar tranquilo. No sé si voy a tener que tener como unos días de desintoxicarme de pantallas y de todo. Porque se me van los ojos, tío. Se me van los ojos. ¿Qué pasa, Clary? Muchas gracias por ese follow. Muchas gracias a todos. De hecho, quería comentar ciertas cosas, pero es que se me han olvidado, tío. Ese es el nivel que tengo, ¿eh? Ese es el nivel que tengo. Cuídate la vista. Si es que no es la vista, tío. Es como una tensión rara en este ojo. ¿Pensáis que me estoy haciendo mayor o que me estoy haciendo mayor sexy? ¿Tu novia es mi crush? Muy bien. Enhorabuena, User. ¿Qué quieres que te diga? Pues muy bien. Que vaya que sea el directo de alguien y le digas, tu novia es mi crush. Pues, oye, enhorabuena. ¿Qué pedo estos tienes ahora? ¿Proyectos ahora? Mira, tengo. Bastantes cositas que estoy haciendo ahora también con Marte. Con cosas de... ¡Ojo! ¿Qué pasa, Marta? Muchísimas gracias por tu primo. ¡Munísimas gracias, Marta! Muchas gracias por tu prime. ¡Ojo, Martita! Píllate la silla esa que es tuya para ti para siempre. Y te pones aquí delante ocho meses ya con nosotros. Muchas gracias por tu gran primo. ¡Primo! ¡Primo! Mira que te peino. Que te peino. ¡Ojo! Y una peinadita de barba para ti. All right. Por cierto, Gise, no sé si te has fijado. Hay una cosa nueva. Hay que celebrar la suscripción de Marta en Twitch con esto. Con un nuevo emoticono que no se me ha actualizado, creo. ¿Dónde está? ¡Sí! Ahí tenemos un emoticono del señor de arriba. Lo único que se ve muy pequeño, Gise. Las letras son enanas. Pero tenemos un nuevo emoticono. Bueno, no lo había visto por lo que puse esta mañana. Pero se ve muy pequeño. Pone el señor de arriba. Tenemos un problema de tipografía, Gise. Se ve muy pequeño. Se ve muy pequeño. Al final, los GIF están hechos para una o dos letras. Pero ponen señor de arriba. Pero se ve muy pequeño. Muy pequeño. Muy pequeño. Da igual. En realidad, date cuenta que es muy pequeño lo que hay que poner. Entonces, esto está hecho como para letras. Quizá hubiese sido guay. Es que es mucho lío. Pero bueno, en fin. Ahí se queda. Ya veremos lo que hacemos con él. Pero bueno, en el momento le damos uso. Como tengo huecos, no hay ningún problema. Así que nada. Oye, Martita. Muchas gracias por ese Prime. Bienvenida. Por bienvenida. Ponte aquí delante con los suscriptores de siempre. Hoy estoy gilipollas. No sé ni qué estoy diciendo, tío. De verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas, LittlePug7. ¿Qué tal? Tenía que haberme puesto nada. Buenas. ¿Qué pasa, Karol? Muy buenas tardís. Muy buenas. Estás guapísima. En fin. Bueno. ¿Qué proyectos tengo? ¿Qué proyectos tengo? Que por cierto. Oye, muchas gracias por la primera suscripción de la tarde, Marta. Bueno. Cuando estás más relax. En la nueva casita veo si puedo hacerlo. De otra forma. Tranqui, tranqui. No te preocupes, Jesse. La intención es lo que cuenta. De verdad. Muchas gracias. ¡Hombre, Carlos! Mi amigo sin coche. Guapísimo. Muy buenas tardes, Krak. ¿Qué tal estás? Me alegra verte por aquí. Bueno, proyectos nuevos. Nada. Estoy haciendo unos cuantos proyectos en cuanto a evolución a mi trabajo personal para hacer cosas también con mi agencia. Para llevar contenido de marcas y sobre todo temas de TikTok y tal. Y la verdad que estoy bastante emocionado con este proyecto también nuevo que significa más trabajo. Pero soy una persona que me encanta trabajar. No sé si lo sabéis o si os habéis dado cuenta. Pero soy una persona que me encanta trabajar. Me encanta trabajar de lo que sé. Me encanta poder enseñar lo que sé. y que lo que yo sé y lo que he aprendido durante tantos años en redes sociales sea para todos, tío. Sea para todos y poder monetizarlo también. ¿Qué pasa, Javi? ¿No te ha salido la suscripción? Tienes que dar F5, tío. Tienes que renovar. A mí no me sale la alerta, tío. Qué raro, ¿no? Es raro, es raro, es raro. ¡Vamos, Joaquín! ¡Joaquín! ¡Tío, Sessi! ¿Qué pasa, Joki? ¡Joki! ¡Muy buenas! ¡Hello! Muy buenas tardes. ¿Qué pasa, Joki? ¿Qué tal estabas? Estabas ahí echando una buena partida. Gamer, ¿eh? Que lo he visto. Me encanta ese mensaje. Gracias, Joki, por ese rey de gente cia sexy. Bienvenidos a todos. No me he despedido de mi chat. Diles algo de mi parte. Que os vayáis a la mierda de parte de Joaquín y que os quiere mucho. Eso es lo que dice Joaquín. ¡Flipo! ¡Te queremos! ¡Vamos, Javi! Muchas gracias por esa suscripción de nivel 1. ¡Dos meses aquí con nosotros! Mira, mejor momento imposible. ¡Vamos, Javi! Muchas gracias por esa suscripción. Javi, ponte por aquí delante con nosotros. Ven aquí los primeritos que te peinamos. Te voy a peinar la barba porque tú por arriba estás como yo, un poquito ahí, que nos falta un poco de pelo, pero somos muy cariñosos. Bienvenido. Muchas gracias. Ponte por delante con la sillita esa de plástico. Te va a traer el lucho. Y ponte con los auténticos. Bienvenido. Muchas gracias. Eso es algo que diría Joaquín. El que diría Joaquín empanadísima. Perfecto. Muchas gracias. Una buena croquetada para Javi y Crack. Muchas gracias por el apoyo, tío. ¿Qué pasa? A ver, esto es algo... Efectivamente, es algo que diría Joaquín. Que os quiere mucho y que os den por culo. Eso es algo que diría... Que te quiero, Pablo. ¿Qué pasa? ¿Qué habéis estado haciendo, Joaquín? Jugando un poco a la videoconsola. Muy bien, mi gente. Oye, comportaos aquí, ¿eh? Gente del chat de Joaquín. Que yo soy igual que Joaquín o peor. Pero Joaquín es más random, pero a Joaquín le quiero mucho. Así que si vosotros queréis a Joaquín, aquí se os querrá igual. Elizabeth me dice por TikTok. Por ti aprendí a tomar mis fotos. Te amo mucho. Muchas gracias, Elizabeth. Un besito muy grande para ti, de verdad. A mí me vas a peinar poco. Ya lo sé, Javi. Ya lo sé, Javi. El Javi, ¿eh? Poniéndome indirectas en sus stories. ¿Tú te crees? ¿Tú te crees, Javi? Así no funcionan las cosas, ¿eh? Es broma, broma. Es broma. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Broma! Yo no digo nada, ¿eh? Yo no digo nada y lo digo todo. Pero bueno, te has suscrito. Gracias. Bueno, en fin. ¡Oh, no! Tú sabrás. Tú sabrás. Tú sabrás. Un follow ahora mismo. A un follow ahora mismo. Yo no he hecho clickbait. A ver, clickbait. ¿Podríamos decir que he hecho clickbait? A ver. Vamos a ver. Un poquito de clickbait sí que he hecho. En el reel. Un poquito. Pero no es clickbait. Es retención de audiencia. Entonces la gente dice, hostia, se asusta. Y luego ya digo, que no. Que es pagando para los creadores de contenido que quieran tener más visibilidad. Así que estaba muy bien gestionado. Así que a mí no me metas en ese saco, Javi, ¿eh? Que te pego un puñitazo. Que estás hoy jodido. Pero no te preocupes. Es lo que te está pasando lo de los juegos. Pero creo que tienes razón eso de estar mirando para... Mirando patrona y para abajo. A lo mejor sí que te puede llegar a molestar. Creo que es eso, ¿eh? Un poco lo de patrona y para abajo, ¿eh? Patrona y para abajo. Lo de patrona. Me molesta a la patrona. A la patrona de mi pueblo. Saludos desde Honduras. ¿Qué pasa, Reinaldo? Que has contestado a cualquiera por ahí. He visto clickbait. Salvaje que he visto. Pero ¿de quién es el clickbait? ¿De quién? Vamos a verlo, Javi. ¿De quién es el clickbait? Oye, por cierto. Hay uno que me está escribiendo mensajes privados. Por favor, para. Por favor, escríbeme. Por favor, escríbeme por Instagram. Me está girando cosas. A ver. ¿Qué es esto, tío? Está movida. Por favor. Bueno, en fin. Cualquier acción comercial que queráis hacer conmigo, a mi email que está en Instagram, ¿vale? Es recetooficial.com. Ahí lo tenéis todo. Bueno, en fin. Proyectitos que tenemos. Qué mal rollo. Ya me está diciendo de no sé qué. Una colaboración. Por favor, mandádmelo por email. Por email. Todo. Las cosas se hacen por email. Una colaboración no se puede mandar por mensaje privado de Twitch, por favor. Pero la pantalla que tienes en el techo, que miro es para arriba, no la tengo aquí. ¿Cómo que en el techo? En el techo no tengo ninguna pantalla, cojones. Tengo una pantalla aquí, ¿sabes? Aquí. Aquí. O sea, la cámara. Aquí está el chat. O sea, cámara, chat. Muchas gracias por ese raid, pobosito. Hombre, Pablo, ¿no ha salido? ¿Por qué? ¿Por qué no ha salido esto? Ahora, ahora, ahora. ¿Te has echado una siesta y te despertaste medio hipster hoy? Buenas tardes, casi noche, Jack Alvito de confianza. ¿Cómo que medio hipster hoy? Que te reviento, Pablo. ¿Cómo que medio hipster? Que miro para arriba. A ver, porque chat, o sea, la pantalla está así. Vamos a ver. Vamos a ver. Os voy a explicar cómo funcionan las cosas. Es que mira muy para arriba. A ver. Es que tengo dos pantallas de 32 pulgadas. A ver, vamos a ver. Os voy a explicar. En un room tour, me cago en la polla. Pero si esto ya lo he enseñado mil veces, tío. A ver cómo lo enseño. Es que me da pereza, tío. Os lo voy a enseñar así. Voy a grabar un vídeo. Voy a hacer una foto. Y os lo voy a enseñar desde el móvil. Porque vamos. Vamos a ver. Este es el vídeo. Mi setup. Además que he visto mil fotos. Aquí estáis vosotros. Y aquí está el chat. Entonces tengo una pantalla grande. Y tengo que leerlo así. A ver, que lo enseño. A ver. Que sois unos quejicas. Tronco. ¿Qué más os da que mire para arriba? Como si miro para abajo. A vosotros lo que os tiene que importar es que os conteste. A ver. Bueno, es que encima tengo que bajar el brillo. Me cago a la leche. Un segundo. Vale, ahí está. Ahí se ve, ¿ves? Ahí está la cámara. Entonces ahí arriba está el chat. ¿Sabes? ¿Veis? ¿Veis la foto? Cámara. Pantalla principal. Cámara. Arriba tengo todos los chats. Entonces. Está a esta altura. Entonces la pantalla que tengo es grande. Entonces tengo que mirar para arriba. ¿Sabes? No, 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 no. No me duele por eso. Ya te digo yo que no. Porque me duele cuando estoy a mejor mirando el móvil tumbando en el sofá igualmente. Curiosidad. Curiosidad que os reviento, ¿eh? Claro que tengo dos pantallas. Tengo la pantalla de abajo, la pantalla de arriba y la pantalla lateral que es donde tengo. El TikTok, Spotify, Discord, OBS, chat y aquí tengo la pantalla cuando juego. Y así estaba igual. Así que ahí está bastante igual. ¿Qué haces Joaquín? ¿Qué haces Joaquín? ¿Qué cojones hace Joaquín, tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué coño hacéis haciéndome un raid todo el rato vosotros? Un raid de una persona, tío. Cuídame a mi gente, por favor. Un saludo. Un raid de uno. Joaquín. Oye, por cierto, ¿por qué he puesto gracias crack? ¿Por qué he puesto... ¿Por qué el título es gracias crack? ¿Eso lo he puesto yo? ¿Lo de gracias crack? Es mazo putre, ¿no? Es en polaco. Puede ser, pero ¿cuándo he puesto yo esto, tío? ¿Lo he puesto mal o algo? A ver, voy a ver el stream elements. A ver si lo tenía que poner yo, pero no sé a ver... ¡Calla, coña! Esta mierda. Es en polaco. Gracias, car... A ver. Bits, asaltos. No lo tengo puesto. ¿Cómo lo configura yo? Stream elements. Ah, vale. Tuviste que... Sí, sí, pero en stream elements. En stream elements. Ah, vale, vale, vale. Galerías, ingresos, bot del chat, comandos de chat. A ver, ¿dónde está? Mazo raro esto, también te digo, ¿eh? Gestión de usuarios, módulos, filtro de spam... ¿Dónde está esto, tío? No sé dónde está. Módulos, temporizadores, alertas de chat. No sé dónde lo tengo, tío. La verdad que no sé dónde lo tengo, galerías... Bot del chat, no sé dónde está. Comandos, gestión de usuarios, temporizadores, módulos, filtro de spam. A ver. Ah, sí. Gracias, crack. Gracias, crack. Se miría un poco el dedillo, sí. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya podéis volver a hacer raids otra vez, si queréis. Bueno, en fin, eh, nada, eh, proyectos, tío. Lo que estaba diciendo, tengo lo de la parte del, de, de la parte secreta esta que quiero hacer, eh, que dentro de nada vendrá la noticia. Ya queda poco, tío. Hoy he estado hablando, mañana tengo una reunión, el miércoles, mañana es miércoles, ¿no? El jueves mañana tengo una reunión, el jueves tengo otra reunión, y después de esas reuniones entiendo que para ya la semana que viene, casi, casi se tenga que dar la buena noticia. Carla, ¿qué pasa? Muy buenas tardes, muchas gracias, Carlos. Tú sí que eres un crack, tú sí que eres un crack. Hombre, es un gran misterio, pero va a ser muy guay. Lo que pasa es que, claro, ya con el hype se va bajando. He hecho el hype de hace tantos meses, yo no pensaba que se fuese a posponer durante tanto tiempo este hype. Entonces entiendo que el hype va bajando un poco. Y mantener el hype todo el rato arriba diciendo esto, pues entiendo que eso os va un poco el flow. Así que ya no lo digo nada. ¿Qué onda, papu? Te chupo el ojo, por favor, Cristian, por favor. Por favor, tío, parad de hacer esta mierda. ¿Por qué estáis haciendo esto? Os ha enviado Joaquín, ¿no? A que lo hagáis. ¿Pero sigue en directo o qué cojones está haciendo? ¿Qué me estáis haciendo el raid de una persona? Por favor, parad de spamear o lo voy a tener que quitar. Y no quiero quitarlo. Si no, tardo dos segundos en quitarlo. A ver, lo digo. Tardo, mira. A ver, stream, dashboard, stream elements. Tardo poco, ¿eh? Alertbox, raid. Número 1.9, raiders. Voy a ponerlo a 4. Voy a ponerlo a 2. Para que no spameéis. Ahora, ya está. Cambiado. Ya no podéis spamear, cabrones. Bueno, en fin. Bueno, la noticia es eso. La noticia es una cosa que va a pasar que va a ser súper, súper, súper interesante. Y a ver qué pasará. ¿Quieres un raid y para qué sirve? Un raid es que tú estás en directo y tu público que tienes en tu chat, cuando vas a acabar directo, lo mandas a otro chat. A otra persona que esté haciendo directo. Entonces, como que compartes tu público con más gente que esté activamente en Twitch. Se come. Se come el raid, sí. Se comen los raids, sí. Eso, lo del viaje a Málaga. Sí, lo del viaje a Málaga. De hecho, ya me han propuesto, me han proponido, me han proponido ir a Málaga. ¿Pero esto qué es, Anonymous? Esto es un chat. Esto es un directo de TikTok, en este caso, que tú estás viendo la de TikTok. Yo estoy en chat. Joder, estoy en Twitch directamente. Estoy en TikTok y en Twitch. Así que, un saludo, Anonymous. Si no sabes exactamente que estás viendo un live en TikTok, quizá no sepas qué pasa en tu vida. Proponido o no. Propuesto. ¡Pues tira de esto! Cristian, lo has hecho a posta, lo sé. I know. I know que lo has hecho a posta, pero no pasa nada. Pero bueno, en fin. Por otro orden de cosas, una pregunta que quiero hacer. ¿Os molaría que jugase, aparte del Hogwarts Legacy, que ya nos lo iremos pasando? Proponido, está a la altura de crack. Totalmente. ¿Os molaría que, aparte de que nos sigamos pasando el Hogwarts Legacy, me ponga a jugar al Atomic Heart? Este. Que está en el Game Pass de Xbox y de PC. La verdad que es un juego que pinta muy guay porque dicen que es el nuevo Bioshock ruso. En plan... No he visto mucho porque no quiero espoilearme, pero joder, si tengo el Game Pass que ya lo he comprado, me lo compré para jugar a un par de juegos y no he jugado a ninguno todavía, puede ser interesante. Ni idea cuál es. Pues es un... ¿Tú sabes cuál es el Bioshock? Bioshock. Que es en plan como un mundo submarino y tal. No sé si son de Bethesda el juego, no me lo he fijado, si son de los mismos. No sé si es de los programadores de Bethesda. Bueno, en fin, es un juego que está bastante guay. Es un FPS. Pero parece que se acaba haciendo repetitivo. A ver, como todo este tipo de juegos. ¿Qué pasa, Sarita? Guapísima, ¿qué tal? Tengo el Game Pass, que me lo pasé. Me suena. Pero el juego que acaba de salir ahora, no creo que te lo hayas pasado. Te habrás pasado el Bioshock. A ver, entiendo que este tipo de juegos siempre son bastante similares. O sea, al final, tiene una historia. O sea, lo bueno de estos juegos son la historia, pero luego el sistema de combate siempre es el mismo. Sistema de recarga es el mismo. O sea, sistema de luteo es el mismo. Sistema de investigación es el mismo. Lo que va cambiando entiendo que es la historia, que es lo interesante de estos juegos. Es una especie de mini mundo abierto, rollo Fallout. Que también tiene ese cierto interés que puede ser bastante atrayente para jugar este juego. Que gráficamente está muy guapo. ¿Qué pasar y muy buenas tardes? ¿Qué tal estás? No, el Game Pass... No, el Game Pass que te lo pasaste es lo que has dicho. ¿Que me pasé el juego? No, 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 no. Tengo el Game Pass que me lo compré para jugar y no he jugado a nada. No sé si queréis. ¿He dicho que me lo pasé? ¿Cómo que me pasé el Game Pass? No sé qué te he dicho. ¿Juegas a Minecraft? Una vez jugué. Hace poco. Con hecho, con Joaquín. Coño, un pelo. Me estoy comiendo un pelo mío. Juega una vez y se me da bastante mal. Creo que a mi público no le gusta mucho al Minecraft. A ver. Creo que jugaría a Minecraft... Eh... ¿Jugaría a Minecraft si estuviese en alguna serie que tuviese que ver con Minecraft? O con un grupo de amigos que venga, estemos ahí jugando a Minecraft. Pero yo solo como tal creo que no es algo que me divierta tanto. Mira que me bajé, lo compré y tengo los shaders y todo eso. Pero no, no es un juego que me intriga mucho, la verdad. Un pelo. No, hombre, no. No, no es un pelo... Es un pelo mi barba. Si te llamara para una serie, serías un noob total. Sí, seguramente. Seguramente. O sea... Seguramente no. 100%. Ya te lo aseguro yo. Porque he jugado una vez y no sabía hacerme ni la... ¿Cómo? ¿Qué dices, Javi? ¿Qué te dices, Javi? ¿Qué me estás diciendo por el mensaje? Bueno, en caso. Que no sabía hacerme ni la mesa de crafteo. O sea que imagínate la movida. ¿Montar un server con algún amigo? No, no, no. No creo. No creo. Tengo que marchar. Que vaya bien. Venga, Ariks. Un abracito. Eh... Eso. No, no creo que me pusiese a jugar... Con el Minecraft, tío. O sea, me gusta jugar otro tipo de juegos. Como meterle mods al... Al Harry Potter, por ejemplo. Minecraft mola más con gente. Si no, el Noni ha hecho un server y que juega con suscriptores. A ver, es guay. Lo que pasa es que, por ejemplo, no me puedo comprometer como tal... No podría comprometerme, ¿sabes? No podría comprometerme a crear un servidor y estar todos los días en el server. Porque en ese juego... No me siento tan cómodo. Sí, lo hizo Jise. Lo hizo Jise. El nuevo emote que hizo Jise. Lo que pasa es que es muy chiquiriquitín. Es muy pequeñito y no se ve nada. Pone señor de arriba. Y es muy guay, pero oye... Eh... Muchas gracias, Jise. El Noni es un crack. Pero claro, al final tiene una comunidad que se ha gestado en torno a Minecraft. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer una comunidad en torno a...? No sé. ¿Fortnite? No lo sé, tío. ¿Sabes? En plan... No lo sé. ¿Qué quieres que diga? ¿Sabes? No lo sé. En torno a lo que más se juega ha sido en Minecraft. Pero... O sea, Minecraft, Fortnite. Pero aquí hacemos de todo. Pero bueno, en fin. Hoy al final la entrevista con Osi no se ha podido dar. Lo primero porque tampoco hemos hablado. Lo segundo porque yo he estado toda la tarde tirando en el sofá bastante regulinchi. Entonces, no he podido gestionarlo. Pero he estado hablando con Paula, con Paula Baena, y es posible que dentro de poco se vengan cositas. Así que voy a ver si para estos días puedo organizar una mini entrevista con alguien, ¿vale? Es una de estas tardes para que podamos estrenar el podcast Control-Z. Así que me molaría que me dijéis en el chat, ¿vale? En ambos chats. ¿A quién os molaría que os trajese o con quién os molaría que tuviese una charla? Me molaría. Es muy guay el mod. Está guay, pero no se apreció la pena. Aquí tenemos el team cocleta, así que... Oh, podcast con palitas. Sería guay. Pero en estos días tengo que pensar una persona con la cual pueda traerla para hablar por Discord con ella, tío. Y no me digáis lo mismo de siempre, ¿vale? Para Control-Z. No me digáis los mismos, por favor. Gente que creáis que pueda hablar con ellos y que sean interesantes. Tanto gente de Twitch como gente de Instagram, como fotógrafos o no fotógrafos, ¿vale? Pero quiero que sean interesantes y que sean divertidos, sobre todo. Al otro calvo. ¿Qué otro calvo? Hay muchos calvos. Charla de tipo de entrevista a hablar de... ¿Qué pasa, Paolita? Rubén Guo. Rubén Guo. Noni. Rubén Guo no tengo mucho contacto con él, pero, por ejemplo, Rubén Tonces podría hablar con él. Churcho Carreño podría decirle algo. Eh... ¿Qué más? A Sandrita. Pero a Sandra yo creo que le daría más vergüenza, pero me molaría mucho hablar con ella. Me molaría mucho hablar con ella porque me molaría tener como una evolución de... Creo que ni me conoce. Con Joaquín, con Joki podría ser guay. Lo que pasa es que a Joki le han hecho un montón de entrevistas, entonces al final acabaría siendo... Acabaría siendo una entrevista bastante random. Pero a mí me molaría, o sea, a Joaquín le mola, que no creo que esté por aquí por el chat, que tengamos una mini charla entrevista, tío, sería guay, porque yo lo conozco hace mucho tiempo y él ha tenido una evolución en YouTube y en todo, y me molaría que también que contase un poco su experiencia con... Pues con la música, cómo se siente con la música, cómo se siente con lo que está haciendo... Creo que podría pensar un par de preguntas para hacerlo y que fuese una charla muy divertida con él, ¿sabes? Entonces, Chucho sería guay. La verdad que Chucho podría hablar con él y podríamos traerlo como invitado para hacer una pequeña charla que, ya os digo, con el señor Alberca también podría hablar con él, la verdad que sí. La verdad que con Marcos Alberca podría hablar, pero no me quiero centrar solamente en el tema de la fotografía. Quiero que sea un poco más distendido y que haya todo tipo de perfiles, que no solamente se centren en la fotografía, sino que tengan que ver con el humor, que tengan que ver con algo más técnico, algo que tenga que ver con redes, entrevistas, investigación, como si es con Zaza el italiano, ¿sabes? Entonces, me molaría. Lucía García o Nerumi. Las modelos, ¿no? Pues podría ser guay, la verdad. No sé si les molaría a ellas. Dante, por ejemplo, no tengo mucho contacto con él. No tengo mucho con Hachi. Con Hachi, con Paula. Lo que pasa es que Paula está últimamente como más a su movida, ¿sabes? Eva Soriano. Creo que podría ser unas risas contigo. Eva Soriano. Ay, no sé quién es. Eva Soriano me suena. Con Roma Gallardo. Hombre, con Roma Gallardo sería, creo, una entrevista demasiado intensa, porque creo que es una persona muy intensa. By Virus. Sería difícil pillarle porque está todo el día por ahí, creo, liado. Estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando gente que pueda ser interesante, que pueda hablar con ellos, tío. Bueno, lo otro día se lo dije a Moore, a la señorita Moore, que molaría entrevistarle. Podría hablar, por ejemplo, con Perfil Raro, con Ali, que es bastante guay. No sé si le molaría. Podría hablar con creadores de contenido también de TikTok, que estén muy metidos en TikTok. ¿Sabes? Me molaría porque Asia... Asia es guay, pero lo que digo, no me molaría solamente centrarme en fotógrafos, Gise. No quiero que sea una charla de fotógrafos, porque llevo tanto tiempo en la fotografía que creo demostrar que también valgo para algo más que solamente para hablar con fotógrafos. ¿Sabes lo que te digo? Porque charla de fotógrafos, al final, se acaba convintiendo esto en una charla de, bueno, sí, la foto. No quiero centrarme solo en fotos, porque incluso a mí me resulta aburrido, ¿sabes? Ya creo que ya los podcasts tienen que ser algo como mucho más dinámicos y a mí me molaría dar ese salto, desprenderme un poco más de la fotografía en este sector y la fotografía seguir teniéndola como algo que yo ya sé hacer, ¿sabes? ¿Sabes? Como ya he cumplido mis metas, no mis metas todas, porque siempre hay muchas metas, ya he cumplido ciertas cosas que he hecho en la fotografía, me gustaría seguir mejorando también en temas de redes, en temas de entrevistas, en temas de entretenimiento, que es lo que más me gusta. Es que cuando baje al peluquero, se la haces. También. ¿Cómo está mi tarta en el gym? Hace podcast, se llama Cuerpos Especiales y colabora con muchas cosas. Así es. Aisa. Era de Vine. Acabó. ¡Ojo! ¡Ojo! Que no lo he dicho, que ya está la entrevista de animales humanos. Oye, ¿queréis que veamos un poco? La entrevista que me hizo Ibai, pero Ibai el de animales humanos, tío. ¿Queréis que lo veamos? ¿O qué? Puede ser interesante, ¿eh? A ver. A ver, animales, animales humanos. A ver. ¿Qué pasa, Don? Aquí estamos. A ver qué... ¿Qué cámara recomiendas para... Ahí estamos. ¡Ojo! ¡Se viene la entrevista! ¡Se viene la entrevista! ¿La queréis ver? Son una hora y 39 minutos. Si queréis, la podemos comentar y os voy diciendo mi punto de vista, para que no lo sepáis, ¿vale? Aquí os dejo el enlace. De animales humanos. Lo que pasa es que esta entrevista creo que luego no podré subirla entera el directo a YouTube. Porque, evidentemente, lo ha hecho él. Así que voy a cambiar la escena también en TikTok para que lo veáis. Charla, juego. Perfecto. Alright, alright. Ahí está. Alright. Así lo tenéis. ¿Lo veis bien? Bueno, ahora lo vemos. Voy a ver los comentarios, ¿eh? A ver qué pasa. ¿Qué pasa, Don? ¿Todo bien o qué? A ver, entrevista. Señor Zeta, qué majo eres, coñe. Qué majo. Laura García. Voy a comentar desde mi cuenta principal, ¿eh? Un momento. Vamos a ir a la cuenta principal de Señor Zeta. Para que vean que estoy comentando. Voy a dejarle un buen like aquí también, hombre. ¿Qué entrevista le diré? Voy a ponerle un comentario. Muchas gracias por darme esta oportunidad de charlar. Charlar. Ya sabéis. El algoritmo nunca falla. Un abrazo. Ahí está. Abrazo. Un abrazo. Pero enseña poquitas cosas y después nos deja con la intriga y lo vemos. Vale, venga. Perfecto. Me parece guay. Qué majo. La entrevista de 10. Me gusta. Voy a darle like. ¿Qué recuerdos de la época de Vine? Madre mía, chaval. La gente se ha quedado ahí, ¿eh? RT. Qué majo que eres, coñe. Vale, vamos a ver si funciona. Tú para crecer en redes, tal, tal. Vamos a ver un poquito, ¿vale? Y luego lo vemos. ¿Nervioso? Que va, que va, que va. Pero si yo estoy en mi salsa con las entrevistas, no estaba para nada nervioso. Lo que pasa es que ha hecho un popurrí aquí desde el principio, mazo raro. Pero no, 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 no. No, que si es una entrevista con un colega súper majo. Yo nunca he estado nervioso en entrevistas. De hecho, me lo paso muy bien. Fala que había tirado el agua y todo por ahí. Creo que es un poco eso. ¿Se escucha bien o se escucha alto? Me pareció brutal. Es que ves, ha metido como muchos cortes en cuanto a todo y se ha quedado como cortado. Un muy picao. Me lo grabo así o con la de atrás. Perfecto, Ari. Es súper molaría hacerlo. Que a lo mejor sueltas una sandez y no te das cuenta de quién repercute, tío. Pero no parezco nervioso aquí, Chony. Mira, 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 qué relajado. Abajito, lo subo más. Un nuevo episodio. Animales humanos. Hoy tenemos el placer de tener a un artista en fotografía. Tienes casi un milloncito. Ya me he convertido en el gurú de las redes, eh. Tanto en TikTok, Instagram. Se ha quedado ahí. Y redondeamos para arriba. Casi dos, tío. Soy un influencer con muchos millones, tío. Pero la gente que te ha conocido ahora por TikTok y tal, pero te he investigado el poco tiempo que me ha dado. Pero estabas en YouTube también. O sea que... Sí, sí. O sea, yo... No sé, tío. Muchos años en redes sociales. O sea... Que no has nacido ahora. No, no. A la vida de la huerta. Al final he visto todo el progreso que ha habido en las redes sociales porque... O sea, yo esto me tropecé de casualidad. O sea, ya si quieres empiezo a contarte. Sí, claro. O sea, fue casualidad. Me acuerdo... O sea, yo... Un momento. No recomiendo a vídeos like con contenido pregrabado. ¿Cómo? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Este live está restringido. TikTok no recomienda vídeos live con contenido pregrabado. Tal como comportamiento puede llevar a que se limite el acceso a la función en live en el futuro. ¿Cómo? ¿No puedo ver un vídeo reaccionando en TikTok? No entiendo nada de esto. No entiendo nada de esto. ¿Pero qué hace TikTok? ¿No puedo ver mis propios vídeos? ¿O cómo va esto? No, pero... No sé. TikTok está muy loco. ¿Cómo? ¿Habéis visto? Ha salto un aviso. No puedes ver vídeos... Subir vídeos pregrabados. Pero si soy yo reaccionando a mi propio vídeo. ¡Soy yo! El señor de arriba reaccionando a mi propio vídeo de una entrevista que me han hecho abajo. No puedo hacer esto. Yo cuando empecé la red... Sin miedo a la muerte. Hace 12 años. Guau. Ahí dije, ah, qué guay esto. Cuando, por aquel entonces, los tuitestar, ¿cómo se llamaba? Era buena fuente, Berto Romero. Y yo me abrí Twitter y dije... Vemos un poco mientras hablo para que no parezca que esté aquí. Lo que quiera. Hace 12 años te estoy hablando. Lo que quiera. Ya me quejaré yo a lo que sé. ¿Has borrado ya? Sí, casi todos, creo. Es que estoy reaccionándome a mí mismo. No pasa nada. Voy a hablar mientras. Escuché a un humorista decir que nadie sobrevivimos hace 8 años. No, no, no. 8 y 6 para atrás. Yo como me lo hice hace 4 y entré en plan sabiendo. Ojo a lo que pones. O sea, fíjate. Ya, ya, tío. Es algo que con carácter retroactivo digo... Buah. Esto es cierto. O sea, cuando yo me puse el nombre de señor Zeta, ¿vale? No pensé en expandirme al mundo aglosajón, ¿sabes? Mr. C. Claro, yo no me propuse... Claro, dije, bueno, señor Zeta. Más español no podría ser, ¿verdad? Señor y Zeta. Que ya decir Zeta en inglés es complicado. Venga, escribe aquí en el chat. Hola. 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 Escribe en el chat de señor Zeta. Señor Eñe. ¿Te imaginas haberme llamado señor Eñe? Ya sería la leche. Claro, yo cuando puse el nombre de señor Zeta, como tal, mola. Más español. Señor Eñe, imagínate. Claro, a la gente en Estados Unidos nunca hubiese tenido un trabajo de nada. Nadie me contrataría. Diría, ¿señor Eñe? Señor Eñe. Es que explotan. Explotaría a nivel internacional. Y yo cuando lo pensé dije, oh, vale. Pero ya no solamente a nivel internacional, ¿eh? Pensad también lo siguiente. Señor Zeta. No hay Eñes en páginas web. No puedes ponerte una Eñe porque la Eñe, la gente... No hay... Como tal, en internet la Eñe no existe. O sea, existe. Pero si tú quieres poner una página que sea señor Zeta, mi página web, sería senor Zeta. El perfil de usuario de YouTube, señor Zeta, tiene que ser sr-z. Y ahí ya vale. Pero es como... Si no tiene la Eñe en su teclado, claro, sería senor N, un mail. Qué mal. Claro, es que no puedo. Por eso soy sr-z-oficial, mi mail. ¿Sabes? Le digo a los de chat para que se anime. Eso, eso. Venga, chat. Escribite en el chat. Muchas gracias. Perfecto instante. Entonces, yo cuando dije eso, dije, claro. O sea, mi nombre a nivel internacional es una SIT. Pero a nivel internet también es una SIT. Pero queda bonito, señor Zeta. Un nombre firme. Un nombre que dices, guau, este es un caballero. Pero vamos, es un nombre que me puse hace 13 años, con una cara, con mi cara, que no era mi cara en Twitter, poniendo tweets bastante crazies. La verdad. Poniendo tweets, poniendo tweets. ¿Qué pasa ahí, no? Muy bien aquí, reaccionando a una entrevista mía. Entonces, poniendo tweets bastante crazies, ¿sabes? Entonces, señor Zeta, señor Zeta, también lo pongo. Entonces, ya pensad eso, ¿sabes? Pensad eso, que señor Zeta Marketing Pro Twitch Skin. Eso soy yo. Estuvo cuando nos poníamos los nicknames de los chats de Terra. Igualmente. Pero a ver, te digo una cosa. Yo antes era Cero Can. O sea, mi nombre antes era Cero Can. De Cero, que me gustaba la marca Skate. Y Can, porque mi hermano era Can no sé qué. Entonces, fusioné como una cosa de mi hermano mayor y una cosa con la mía. Y dije, venga, voy a poner un nombre un poco más visible para redes. Y puse señor Zeta. Yo me suscribí solo por señor Zeta. Qué poderío. Claro, porque impone. Entonces, bueno, señor Zeta es algo que impone, ¿sabes? Voy a reaccionar un poco más. Porque luego me quitan el vídeo en YouTube igual. Hispanohablante, muy bien. Y me puse la foto de Jim Carrey y dije, ah, toma, por culo, aquí a soltar toda la mierda que podía decir. Bueno, entonces, claro, era un vergel. Eso era campo. La gente ponía burradas y a ver quién decía la burrada más grande. Eso era Twitter antes. Real que eso era Twitter antes. Por eso yo, menos mal que yo en mi... Señor Espejo, por eso yo, menos mal que en mi época de Twitter no ponía muchas burradas. Ponía burradas, pero no muchísimas. Alguna, a ver, he de confesar que alguna burrada que no debería... Que a nivel hoy, día de hoy, chistes de hoy, no tienen gracia. Eso es cierto. Alguno que es un poco más machista porque en esa época era un humor que se podía permitir, lo llegué a poner y más si encima no ponía mi cara. Era como un juego. Era como un juego. Y me he dado cuenta desde aquel entonces que el anonimato... El anonimato en las redes hace mucho daño. Os digo una cosa. Me ha hecho mucha ilusión hacer esta entrevista porque hacía mucho tiempo que no salía en un vídeo de YouTube con alguien, tío. Y este tipo de formato me gusta mucho. Me gusta mucho hablar. Me gusta mucho comunicar. Me gusta mucho que haya una entrevista y que haya un diálogo dinámico. Me gusta mucho y, de hecho, me hace mucha ilusión poder verlo, de verdad. Me hace mucha ilusión poder verlo. Venga, a la alegría de la puerta, a la alegría. Me hace mucha ilusión poder ver el podcast, tío, y que me haya llevado Ibai a hablar con él porque me parece divertido. Era Christian Shadow, por Shadow de Sonic, y mi primo era Mike de Edgewood. Core Sonic. Increíble, ¿eh? Se nota, ¿no? Gracias, Chucky. La verdad que me gusta, ¿eh? Me gusta este tipo. Vamos a ver un poco la intro, un poco en medio del final, y luego ya lo veis vosotros porque no quiero reaccionar entero porque luego no voy a poder resubir el vídeo. Y ya está. Tú sí que hablabas bonito, Christian. O sea, pensáis que me comunico bien, ¿no? Que más o menos mi dicción y mi forma de hablar es correcta, ¿verdad? Mira, aquí he hablado para que os calléis. He dicho que no vaya nadie a buscar mi morida. ¿Y de ahí pasas a YouTube? De ahí pasé a Instagram. Muchas gracias, perfecto instante. Un bagaje bastante amplio. Instagram y luego Vine. O sea, yo fui uno de los primeros que usaba Vine. Estabas ahí con la Andrea Compton y toda esta gente. Con la Andrea, con Jorge Cremades, con todos los fers, sí, sí. He estado en todos los sitios. O sea, desde que nació internet, los que estéis en el chat tenéis el poder de poner la 2K. ¡Venga, vamos, chat! 2000 likes ahí en TikTok. Soy estrés. Es verdad que se ha caído, ha caído el chat, ¿eh? Ha caído el chat de TikTok que creo que el aviso ha capado mi directo. Muchas gracias, perfecto instante. Charla con Jorge Cremades también molaría. Pues, oye, me lo voy a apuntar porque hablo con... O sea, no hablo con él, pero él tiene un podcast también con Uri Sabat y podría decírselo, tío. Voy a apuntármelo. Voy a apuntármelo porque puede ser guay, ¿eh? Puede ser guay hablar con Jorge. Se usa más Snap que WhatsApp. ¿En serio? MySpace, ¿no? Eso sí que era Vintag, totalmente. Yo usaba MySpace, ¿eh? Vale, vamos. Entrevistados. Jorge Cremades, tío. Es guay, ¿eh? Cremades. De hecho, yo lo conocí por una acción que hicimos juntos con HP en un festival que hay en Madrid hace mucho tiempo, tío. Muy loco, ¿eh? Muy loco, tío. Muy loco, muy loco. Entonces, claro, yo soy una persona... Fijaos en la evolución que he tenido. Llevo en redes sociales desde Twitter. Desde Twitter y a partir de Twitter, Instagram, todas las redes sociales las he tocado, todas las redes sociales... Puedo decir que en todas las redes sociales que he estado, he tenido números. No he sido el mejor, pero he tenido números. Es decir, es decir, he conquistado esa red social, por decirlo de alguna forma, o he entendido el funcionamiento. Otra cosa es que me haya ido a otra. Como buen acuario que soy... Que los acuarios somos así, dicen, ¿no? Con los fotolari. Como buen acuario que soy ascendente de Pikachu, empiezo algo, lo controlo, me gusta y me voy a otra cosa. Entonces, soy una persona bastante intrépida de buscar cosas, de aprender cosas nuevas y de estar ahí con nuevas funciones. Esa es mi vida. Así es como he evolucionado. Me conocen porque he estado en todos los sitios, porque me mola. En realidad, cuando yo empecé con Twitter y empecé a investigar... Sí. La liada, ¿eh? La liada, ¿eh? Es que esto es... Carlitos, por favor, deja de mover las manos cuando hables, por favor. Esta química es una fábrica en mi pueblo. A tomar por culo vaso. Y yo cuando descubrí... ¿Por qué lo muevo tanto la mano? Totalmente autodidacta. ¡Allá va! ¡No! Es que muevo mucho las manos. No pasa nada. Voy a tener que dejar de usar la palabra peña. ¿Mucha peña? ¿Que soy un señor de 80 años o qué? En la fotografía y de lo visual se comparte mucho público latinoamericano. Entonces, claro, a las 8 es una hora... Más común. Cada vez que diga peña, chupito, ¿eh? Voy a tener que hacer eso. Ey, tronco, peñuki. Cada vez que diga peña, chupito. Pero ¿por qué digo tanto peña, tío? La peña... La gente, tío. No sé, porque no decir gente digo peña. Soy lo peor. Para ellos que no están con el desayuno ahí. Vamos con el tercer bloque. Tercer nombre. Pilares importantes en tu vida. Es verdad que mis colegas son las personas que más le da igual mi vida. O sea, le da igual que me conozcan más o menos, que trabaje más o menos. Son mis colegas de toda la vida y mis colegas de toda la vida dicen... ¿Qué tal, bien? ¿No? Pues ya está. Venga, te veo en Instagram. Y ya está, ¿sabes? Mis amigos son personas que me hacen mantenerme humilde, por decirlo de alguna forma. Siempre lo he sido igualmente. He sido una persona de... O sea, soy una persona que tiene los pies y la tierra, pero que estoy con mis colegas y es como estar viviendo lo más cercano a tener una vida normal y corriente. Sin vivir de redes. Y lo bueno es que toda la gente que tengo cerca, a día de hoy, puedo decirlo, que todas las personas que tengo, toda la peña que tengo cerca, a día de hoy, puedo decir que son personas que están a mi lado porque realmente me apoyan. Me apoyan a mí como persona. No me apoyan por ser quien soy o por ser quien he sido o por lo que he llegado a ser o por lo que tengo a mi alcance. ¿Sabes? Es como... Que yo mismo lo digo. Al final soy un chaval normal y corriente. A mí es que antes no hemos estado con los números. Efectivamente, Chony. Sí, sí, sí. O sea, una cosa que siempre he tenido claro es que soy un chaval... Un poco así, ¿eh? Soy humilde, pero si te la tengo que sacar, te la sacas. Es decir que no suelo... No suelo... No suelo... No suelo hacerlo. Pero si tengo que hacerlo, lo hago, evidentemente. Pero muy pocas veces los tengo que hacer porque al final... Me he dado cuenta a lo largo de la vida que... No tengo que demostrar nada a nadie. ¿Vale? No tengo que demostrar nada a nadie y lo más importante es demostrarte a ti mismo lo que vales y ya está. Cuando tengo que demostrarlo, lo hago con un trabajo. Si no, no lo hago. Entonces, la forma de demostrar que yo valgo es a lo largo de mi trayectoria en todos estos años en los que he ido haciendo cosas en redes sociales, en internet, evolucionando como persona y haciendo evolucionar a personas que me siguen y han apreciado mi contenido. Ese ha sido... Ese es como mi... mi... mi pilar básico también, ¿sabes? El hecho de decir que he evolucionado y que la gente que ha estado a mi alrededor he podido evolucionar gracias a mí y yo gracias a ellos. Es todo lo más importante porque la enrodez y la justicia creo que es una de las cosas más importantes que podemos tener los seres humanos. Bueno, habrá más conceptos. No sé vosotros qué opináis, cuáles son vuestros pilares. Podéis decírmelo también por el chat. ¿Qué opináis que es lo que define una persona? Aparte de poder ser honrado, justo, sincero y... y real. Es que, bueno, real como concepto suena como si fuese un rapero chungo de los 80. Pero la honradez y la sinceridad, tío, creo que... y la humildad. Honradez, humildad y sinceridad creo que son tres conceptos y tres pilares básicos para ser alguien correcto. Los pies de la tierra y saber que lo que estás haciendo es importante para mucha gente y lo que tú dices también repercute en muchas personas, tío, que hay gente que no lo tiene muy en cuenta por muchos problemas. Bueno, pues ya está. Esto es la entrevista. No quiero hacerle más spoiler a Ibai para que podáis vosotros verlo igualmente. Así que nada, os dejo por aquí el enlace para que vayáis a dejarle un buen like. Os lo pongo también en TikTok para que lo veáis, ¿vale? Mi gente, por si queréis ir a verlo. ¡Ojo! Míralo el frame, ¿eh? Parece que voy a saltarle. Me encanta este frame, ¿eh? Es el frame que parece que le voy a pegar un guantazo o algo. Abro hilo. Señor Z quiere pegar a Ibai de Animales Humanos. Es verdad, ¿eh? Me falta un poco... Parezco un poco agresivo, ¿eh? Parece que quiero ir a pegarle una leche o algo. Cuando yo soy una persona que nunca me he pegado a la calle, que soy una persona humilde, maja y agradable y agraciada por siempre en la vida y del amor. como todo el mundo y me ayuda. Me gusta el título Animales Humanos Feas Señor Z Trucos para crecer en redes Aprender a hacer fotos Su historia Como si fuese Señor Z Su historia La vida de Señor Z Cómo evolucionó Habrá puesto mi canal Ahora, mira, mi Instagram Señor Z Perfecto Perfecto Muchas gracias por poner mi Instagram mi amigo A ver, vamos a ver si alguien ha puesto algún comentario bonito O sea, estar feliz contigo Espero que haya comentarios Ir a poner comentarios Pero, hombre No habéis puesto nada por aquí Ir a poner un comentario En plan Venimos de Twitch Un besito o algo Ir a ponerlo, por favor Ojo Gente comentándome Te esperamos por esta tierra de YouTube Gracioso me he explicado Qué buena Bueno, vale, mi gente Esto por una parte Pam, pam 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 ¿Dónde está esto? Pam, pam Pam Y Musiquita Digo mismo Estar feliz con lo que Musiquita, musiquita No mi podcast Bueno, pues ese es el sistema Y esto es la entrevista Espero que os haya gustado La verdad, bueno Ya podéis ir a verla He hecho un pequeño spoiler Para que podáis ver el resto De la entrevista Porque no quiero Que tampoco me censuren a mí El vídeo cuando lo suba Por copyright Demuestra que hoy Que no hay que ser guapo Para ser exitoso Pero vamos Efectivamente No hay que ser guapo Pero sí Tremendamente guapo Como soy yo Yo soy No soy guapo Soy extremadamente guapo Y sexy Esa es la idea ¿Eh, Don? Mira, mira, mira Ahora me veis con estas barbas De Kratos Pero ¿Cómo que por dentro Y por fuera? Que te reviento Soy guapo por fuera Por dentro Y por todos lados O sea, no me digáis Soy feo Yo soy feo Yo no soy feo Chavales, mira Con esta barba que yo tengo La verdad que Me hace como tener más cara ¿Eh? En realidad mi cara es esta O sea, en realidad Mi cara es esta Pero con esto parece que tengo Como más cabeza Que sí Es curioso Mira, mira Una 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 Es que fijaos En realidad esta es mi cara Hasta ahí ¿Qué pasa? Que claro Con la barba Me he dado cuenta Que tengo como Tengo mucha más barba Desde la entrevista Aquí Tengo un cacho barbón Que parezco Que parezco Kratos De verdad Parezco Kratos De verdad La verdad Que no me puedo quejar No me puedo quejar ¿Qué cámara recompensa? Epa ¿Qué pasa aquí? Esto Ojo Perfecto ¿Qué pasa mi gente? Joder La estoy liando Que estoy aquí cambiando la cuenta Y me salen todo el rato Vídeos chungos Tío A ver un momento Ahí está Perfecto Perfecto Bueno mi gente Pues eso Eso ha sido Eso ha sido la entrevista Y todo lo que he hecho A lo largo de estos De estos tiempos La verdad que me molaría Participar en más entrevistas Pero bueno Resumiendo ¿A quién más me habéis dicho Que trajese? Al final te cortaron En TikTok No, no, no En TikTok seguimos Oye Las combinaciones ¿Cuándo? Esto tengo que preparármelo bien Choni Hoy de momento no Porque hoy no me hago tiempo Estoy un poco con la vista Un poco chunga Pero para dentro de poco Haremos primero la entrevista O sea En estos días al final Jugaremos Mañana jugar Mañana seguramente Haga directo jugando Al Heard Al Heard Este Al Atomic Heard Para pasado Voy a ver si puedo encontrar Alguien para hacer la entrevista Y el siguiente día tal Y a lo mejor ya Para la semana que viene Dejamos lo de las conspiraciones Porque tengo que informarme Tengo que informarme A ver de qué podemos hablar De temas conspiranoicos Y todo eso Ese que juego es Uno que ha salido ahora nuevo Ayer de hecho salió Y está Lo tengo gratis en el Game Pass Y quiero jugarlo La verdad Que es una especie Un shooter en primera persona Que es como un Bioshock De la Rusia Es como lo han catalogado Ay joder Así que puede ser interesante Vale entonces Jorge Cremades Eh ¿Quién me habéis dicho antes? A Martín No Eh ¿Cómo se llama? Sí A Ángel Martín Bueno No tengo contacto con él Ángel Martín Antes hacía Twitch Él no Pero lo dejó Ángel Martín Yo lo dejo como El Churcho Venga Churcho seguro que sí Porque Él es un tío Que queríamos hacer cosas juntos Así que puede ser guay Churcho Ángel Martín Jorge Cremades Eh Aparte de Paula Baena Evidentemente Pues yo tengo sueños He dormido mucho tío Pablo Baena Churcho Paula Baena Jorge Cremades ¿Qué más me hubiera haber dicho tío? Eh Me hubiera dicho Alguien más ¿no? Me suena Churcho Paula Baena Jorge Cremades Ah Marcos Alberca Marcos Marcos Piscinas El Marcos Piscinas Y Bueno iré pensando Iré pensando Porque yo al final Me pongo a ver en mi Instagram Abro mi Instagram Y digo a ver A Pues a tal cual No sé qué No sé cuántas Pues me pongo aquí A ver a Peña Y ya está A Rubén Rubén Tonces A Rubén Tonces Porque Rubén Guo No tengo contacto con él Rubén Tonces Rubén Tonces Sería guay También podría hacer A Naim De momento no De momento no Más en el futuro puede ser En el futuro puede ser Que me molaría Traer también a personajes Polémicos tío ¿A qué personaje Polémico Podríamos traer? Al ¿A quién podríamos traer Que sea así un poquito Polémico? Que nadie le quiera Dar entrevistas Pero diga Venga voy a entrevistarte yo A Dalas No pero Dalas No no Dalas no porque Soy una pringada Soy una pringada Le hice una entrevista Tienen una entrevista Muy bueno ellos Los de animales humanos Tienen una entrevista Que le hicieron a Soy una pringada A Esti Y es muy buena Esa entrevista Os la recomiendo También en el canal De animales humanos Que la entrevista Que le hicieron Fue muy muy buena También te digo Es que es una persona Tan random Que es muy bueno A este A este Chungo Gallego ¿Cómo? A este El chiktok Chungo gallego ¿Quién es? El tiktok Chungo gallego No recuerdo Como se llama Es que este Es muy buena Este es muy buena Puedo No me lo esperaba Si es muy buena Es una tía muy guay Puedo entrevistar a Sarita A Sarisfaction También si queréis Que nos diga Por qué ha vendido cámaras Que nos diga Cuál es su trabajo También puedo entrevistaros A vosotros un día Si queréis Podría ser guay Entrevistando a suscriptores Raúl Gallego No sé quién es Algún día De entrevistando A suscriptores También En plan Entre medias Y entrevisto A un suscriptor Habría que hacer Un precasting Antes Que sea interesante Tenéis que Darme contenido Entonces tenéis que Ser muy random ¿Eh? Molaría Solamente lo digo Tenéis que ser muy random Si no nos cojo O sea No os entrevisto No os cojo Porque quiero comprar Pero no me decía Cosa bastante rara Con su madre En general ¿Quién? Ah bueno A Héctor Rimbaud Héctor Rimbaud Puede ser guay Que luego No sé si la habéis Es que luego Es un tío muy normal Héctor Rimbaud Luego es un tío Muy normal Define random Héctor Rimbaud Es random Luego es un tío Muy normal También os lo digo Pero sí que es cierto Que tiene sus cositas ¿Sabes? Héctor sería guay Qué mal rollo ¿Quién Héctor? No Héctor es un tío A mí me mola mucho Es muy gracioso Héctor se le va la castaña mucho Pero me parece Extremadamente gracioso ¿Sabéis quién es Choni? Héctor Rimbaud Con mi letra de mierda Hasta que tengo Una letra tío Malísima Vosotros también tenéis Vosotros como sois De letra bonita O letra fea ¿Qué ha pasado? Me he tenido que ir un momento Nada Estamos aquí a Hinoa Definiendo A quién puedo ir Definiendo una lista De posibles entrevistados Eso es lo que estoy haciendo Definiendo una lista De posibles entrevistados Horrible ¿El qué horrible? ¿No te gusta Héctor Rimbaud? ¿En serio? Yo lo que tenga que escribir ¿Cómo? Ah, vale Vale, vale, vale Letra de Cuerno Rubio ¿Cuál? ¿La mía? ¿O la vuestra? La mía al menos se entiende Ni bonita ni fea A ver, yo es que escribo Mayúsculas Porque si no escribo Mayúsculas Pues también estoy escribiendo Rápido Si no escribo En mayúsculas Tengo una letra de mierda O sea, tengo una letra De mierda Eh, ¿Hai visto letras peores? No, a ver Porque estoy escribiendo Mayúsculas, eh Tengo como letra De grafitero Eh, que es lo que Como siempre he escrito Como letra de mayúscula De grafitero Y no tengo una letra Horrible, de verdad, eh Tengo una letra de mierda, tío He visto letras peores Bueno, la letra de mi hermano mayor Eh, yo no sé si la habrá cambiado Pero mi hermano mayor Tiene una letra Una letra, tío, horrible, eh Mi hermano mayor Tiene una letra de mierda La verdad, el pobre Pobrecillo Tiene una letra de mierda Y yo, mi letra minúscula Tío, es que es horrible igual, eh Voy a escribir Bueno, es que ni me acuerdo Hola ¿Qué tal? Esta es mi letra minúscula, eh Esa es mi letra ¿Qué pasa, Xavi? ¿Qué pasa? He puesto hola No, Lola Hola, ¿qué tal? Es que encima no está ni He puesto minúsculas ¿Qué pasa? Tú conmigo que las vocales Eran iguales Imagina el resto Opa ¿Qué pasa, Xavi? Muy buenas Guapísimo ¿Qué tal todo, tío? Estamos aquí hablando De a quién puedo entrevistar Y posibles entrevistados Pero bueno Ponía hola ¿Qué tal? Lola, ¿qué? Eres fiel Letras juntas Significa fidelidad ¿En serio? Sí, soy fiel ¡Oh! Es bien muy raro Dependiendo de lo que tengas que escribir ¿Cómo estamos? ¿En qué andas? Pues mira Hemos estado viendo Una entrevista que me han hecho Aquí Hemos visto un poco Por no hacer spoiler totalmente Hemos visto un poquito Esa entrevista Hemos visto Nada Contando un poco mi vida Proyectos y tal Y aquí estamos Hablando de El siguiente podcast Que quiero hacer Que sea la de Mi podcast Control Z A ver quién puedo Hablar para entrevistar Esa es la movida Un gusto saber Quién tiene la peor letra Y la que gane Le damos un abrazo Venga, Sarita Vale ¿Cómo lo hacemos? Lo ponemos Subís una foto a Discord Y vemos quién tiene la peor letra Aquí en el Discord ¿Eh? Ponéis en el general Y ponéis una foto De vuestra letra Si queréis, ¿eh? Si no, no, ¿eh? ¿A quién he puesto algo Si te ríes? Si ponen las cosas No sé cómo va esto Creo que sí Me encanta la Chori Mira, mira Me encanta El chat este Si te ríes Por aquí se escriben las cosas No sé cómo va esto Creo que sí Yo tampoco controlo esto Pues listo Ya iremos viendo Tengo ganas de hablar De conspiraciones No, ahí no Es aquí En el croque general O sea, a mí sí O sea, si te ríes Es aquí Es Aquí Donde hay que Escribir Las conspiraciones Y Fotos De Vuestra Letra Voy a robaros A todo Everyone ¿El si te ríes ¿Para qué es? El si te ríes Lo tenía Porque Antes hacía Vídeos reaccionando A cosas que me poníais Vosotros De si te ríes Pierdes Que en plan Que si me hacíais reír Os regalaba una suscripción Y tal Pero no lo tengo No lo tengo activo Ahora mismo Mucho Judith Tiral Es mi youtuber preferida No sé quién es ahora mismo La verdad No sé quién es Los perros Ya tú sabes El loco de los perros Sí, sí, sí Pues Chone quiere conspiraciones Ah, vale, vale Perfecto Estáis escribiendo en el Discord Ahí es donde tenéis que escribir Sala de espera ¿Quién se ha metido? Bueno, en fin Ya sabéis que El Discord solamente es para suscriptores Por si no lo sabíais Ya lo sabéis En fin, mi gente Eh... Nada Hoy Judith habla de muchas cosas interesantes No sé quién es Judith Tiral No sé quién es A ver Vamos a investigar Vamos a investigal Vamos a investigal Judith Tiral, ¿no? Judith Tiral A ver Judith Tiral YouTube La historia de Margot Entrevista A un Entrevista a un piloto Entrevista a una psicóloga Qué guay, ¿no? La verdad del VIH Las historias más turbias Qué guay, ¿no? Alexandra, muchas gracias por venir De verdad Gracias, Judith Es un podcast Yo creo que no solo tú No, es como un podcast A ver un poco De qué va el tema de mi trabajo Detective privado ¿Un detective? ¿O una detective? ¿Tiene que estudiar algo? ¿O es simplemente tener Como unas habilidades? Qué guay, ¿no? Hacer podcast en Podimo Y tiene unos vídeos muy guapos Eh... Se llama Tenía la duda Y hace vídeos de cosas súper random Qué guay A ver el... A ver la letra A ver si la ha puesto A ver la letra de... De rebe Vale El Xavi Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aupa, sí señor Letraca Este es el Xavi La rebe Hola, cabeza kiwi Esta es... Joder Me vas a hacer partirme el cuello Encima Esta es mi letra Estoy intentando Que me salga decente La verdad que tienes una letra bonita Aunque me estoy rompiendo el cuello La del Xavi Ojo, Xavi No tienes una mala letra, eh Tampoco Aupa, señor letraca Se entiende bastante información Ojo, menos mal que no has puesto aquí ninguno A cosa tu nuevo teléfono Bueno, de momento va ganando rebe Yo no pongo la mía porque Ya lo habéis visto Y la mía es la peor de momento Se ha girado a subirla Ya, ya, ya Y yo mi cuello también Bueno, de momento va ganando la de rebe Que tiene la letra más bonita Vamos a seguir viendo Eh... A esta señora Los estudios de detectivos son obligatorios Qué guay, oye Pues no conocía En Tenía la Duda de hoy Tenemos a Adri Qué guay, o sea que Lo que hace es Hacer un resumen de las entrevistas Y el resto lo sube a Podimo, ¿no? Escucha la entrevista entera en Podimo Gratis, tal Claro que tienes que pagar Es gratis Pero tienes que pagarla O sea, tú Podimo tienes que pagar la suscripción para Podimo, ¿no? Pues por verla Tenía la duda Un poquito Oye, pues parece una tía Súper maja, eh Es súper maja, tío Voy a suscribirme Bueno, voy a suscribirme con mi otra cuenta Cambio de cuenta Voy a suscribirme con el señor Cetita En Tenía la Duda de hoy Voy a suscribirme con esta Le dejo like Y me suscribo Me parece No, tiene otro podcast Ese sí es de pago Ah, vale, vale Pero me parece una tía Como súper maja, eh Es como Ay, no sé qué Es como muy dulce Muy maja La verdad que este tipo de entrevistas Es guay porque Es como Alguien cercano ¿Sabes? Y es como una entrevista Muy cálida ¿Sabes? Me gusta, me gusta El tono de voz que tiene Relajante Es guay, tío ¿Ves? Algo de este tipo Me molaría hacer Sí que es cierto Que tiene aquí lo de los pies Y tal Y es guay, eh Me parece interesante, eh Pues bueno, le echaré un ojo, eh No conocía yo a esta muchacha Le echaré un ojillo Le echaré un ojillo Bueno, es la idea De mis entrevistas Será un poco eso, ¿no? Algo de charachero Incluso a veces hacer charlas De todo un poco, ¿no? De cuál es la evolución De esa persona en la vida De qué trabajo tiene Porque si te digo A gente que tiene trabajos Muy diferentes En plan ¿Por qué le dio por empezar ahí? ¿Por qué? ¿Qué ve de posibilidades En redes sociales? No sé, puede ser interesante Tengo que organizarla Para que sean entrevistas Bastante divertidas Porque claro, evidentemente Yo no soy un entrevistador Y yo no sé Cuáles son las bases Que se ejercen Para hacer una buena entrevista He visto entrevistas He visto tal Entonces me mola Vas a hacer charlas Y coloquios Que una entrevista al uso Porque una entrevista Yo no soy entrevistador Entonces no tengo La potestad De llamarme entrevistador Así que serán más charlas De colegas Hablando de cosas de la vida Puede ser Cosas de la vida Voy a llamar el podcast Cosas de la vida Es como muy Programa de televisión española Cosas de la vida Ellos responden Totalmente Totalmente Voy a hacer un encabezado Que sea Cosas de la vida La cuña de entrada Oyen cosas de la vida Podemos hacer la cuña Control Z Es que suena un poco Jordi Wilde Oyen Control Z Algo así Más dibujo animado No puede ser Oyen Control Z Por alguien que tengas Confi Y luego vas abriendo El catálogo Ya Ya Totalmente Tengo que hacer la entrada ¿No? Para el vídeo Oyen Oyen Control Z Algo así Ya está ¿Sabes? La entrada sería Oyen Control Z Tengo que pensar Que voz le pongo A la voz Hoy Hoy Le pongo esta voz Mira Eh Le pongo esta Hoy En Control Z Oh Wani-chan Creo que puede ser esa Creo que va a ser esa Bueno Empezaré con A lo mejor empiezo con Paula Directamente A ver si hablo con ella Y me hace caso Porque Paula es la típica persona Que no me mira el puto móvil Cuando le escribo Y tardo a contestar ¿Sabes? Estos colegas que tardan en contestarte Un par de días Es como Para una urgencia ¿Eh? Para una urgencia estamos Yo digo que sí al Ugu Vale Ugu Control Z Ugu Podemos llamarlo Z Ugu Z Ugu También os digo una cosa Tengo Es que Tengo la duda Entre hacer algo Muy random ¿Vale? O hacer algo Muy serio ¿Vale? En plan Algo que sea La entrevista En plan Control Z O algo en plan Muy serio Tengo Control Ugu Tío Control Ugu ¿Qué susto me ha dado Cariño? ¿Es para mí? Vamos No estamos Uh está rico Oni-san Oni-san Gracias cariño Oh Mierda He metido un micrófono Me ha traído un Un smoothie Mi novia Que la quiero mucho Un smoothie De fresa Compaltan ¿Quieren? ¿Quieren? Compaltan Ojo Hostia me ha hecho Un buen vaso Bueno El podcast Que se llame Control Ugu Lo veo mejor Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Va a ser así Control Yo creo que esa es la La entradía perfecta Hostia Decime que alguien Lo ha grabado El susto que se ha dado Ya es que siempre me da susto Mi novia tío Pero me parece interesante Hoy en Control Ah no Que no tengo Pablo Tendrás No te preocupes Ojo ¿No ha salido lo de tristeza? A ver A lo mejor va con retraso Esto No sé por qué no funciona A ver ¿Por qué no funciona esto? Oh Se han quedado eh Se han quedado Las cosas estas De tristezas No No funciona Está bastante bueno La verdad No funcionan tío No sé por qué Ya se han fastidiado Las movidas estas Un momento eh Un momento A ver No 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 funciona eh No 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 funcionan Lo siento No funcionan las alertas A ver Suscribiros a alguien A ver si tampoco funcionan Las suscripciones ASMR ASMR Es que está bueno eh Bueno en fin Ya está Perdonad eh Perdonad por Por mi Indisciplinada Incidencia De No haceros caso De esa manera Y me ponga a beberme Mi smoothie Bueno mi gente Eh Nada Voy a ir dejando El directito por hoy Hoy ha sido muy Muy corto Una hora y media Lo sé Lo siento Pero hoy empezó muy tarde Y estoy un poco Pues vamos Es que sí que funciona La suscripción Muchas gracias Chony Esto sí que es una buena manera De dejar un directo Chony Muchas gracias Por regalar a SwitchStorm Esa suscripción Switch Píllate una sillita Que te ha traído Exclusivamente Nuestra amiga Chony Para ti Para que te sientes con nosotros Y que estés aquí En buen amor y compañía Muchas gracias Chony Por regalarse Esa suscripción A la SwitchStorm Muchas gracias Una buena peinadita Para ella Bienvenida Y una peinadita De cabecita Para que se sienta cómoda Uy que me deja La boca pastosa El smoothie Una buena croquetada Oye Chony Muchísimas gracias No hacía falta Ya lo sabes You know That don't 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 Is not necessary But We really love you Thank you so much Muchas gracias Chony Ojo eh Oye una pregunta Chony Tú allí en En Suiza Que hablas Alemán Inglés Francés Eh Español ¿Cómo te relaciones Con las personas Del exterior De tu casa Allí en Suiza? Una buena pregunta Y muchísimas gracias Por el apoyo De verdad eh Muchísimas gracias Por el apoyo Chony Oh Yo Eh Tu parles francés Tu parles francés Tu parles de buen francés Je parles francés Pero yo me llamo carlos Y habito en barcelona Pero llamo fatal Es difícil el francés Eh Yo di como Tres años En el colegio En la ESO Y lo único que sé hablar Es eso Eh ¿Cómo ça va? Ça va bien Tré bien Je m'appelle Carlos En J'habite en France J'habite en France J'habite en France Sur l'Ona Eh Eh Tré bien Eh Bule-bú A baguette En ton chén Le chén Le chén Le gato No sé cómo Tres años Ojo Les dos a trois Les dos a trois Je m'appelle Carlos Je m'appelle Carlos En J'habite en Barcelona Es que hay que decirlo así Si no, no vale Je m'appelle Carlos Si no, no vale Tiene que ser así Si no, no Es que es denso, eh El batido este A ver si me han quedado Trocitos de frutos Bueno, en fin Eh Aprobado Aprobado Gracias Merci Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Mon ami Mon ami Zara Mon ami Zara Merci beaucoup J'habite en France Je m'appelle Carlos Nada más quise decir eso Y merci Que es Bueno, merci beaucoup Eh Tré bien Je m'appelle Le Brice Comment ça va ? Ça va bien ? Bonjour, bonjour Comment ça va ? Ça va, ça va ? Ça va, ça va ? Esa es la única canción que me acuerdo que nos hacían cantar en el colegio Je habite en Lausanne Oh, Cocoon Carrefour Baguette Eh Cocoon Kinder Bueno Cocoon Cocoon Carrefour Leclerc Leclerc La gasolina en el Leclerc O sea que vives en Lausanne Es como Suena como a Croissant Me gusta ese país Leroy Merlin Eso también es francés Leroy Merlin Merlin el Encantador Eso también es francés, ¿verdad ? Ay Leroy Merlin Leroy Merlin Blablabla Bueno, ya vale, ya vale Por favor Sara, por favor Compórtate que tú eres una auténtica traductora e intérprete de idiomas Oye Sara, ¿también sabes francés ? No, no Solamente sabes japonés Montré donde vivió Ah, bueno No, lo he dicho en español Montrex Donde vivió sus últimos días Freddie Mercury Ahí es donde vives No ¿Dónde? ¿Qué? ¿Vives allí en Suiza? No sé Carrefour significa cruce de caminos Lo vi en la carretera Y yo estoy contento que me iba a comprar Pero no Solo llegué a un cruce Un petit peu ¿Tú parles francés un petit peu ? Un petit peu Petit petit peu Petit petit peu La barraie Le pizzo de la barraie Petit petit peu de poids Le pan Le chien Le chien de la partie A ton A ton A ton A ton casa A ton home No sé cómo es casa ¿Cómo es ? A ton A ton Papu Cucumbe No tengo tanto flow como tú Yeah I have a lot of No sé qué iba a decir Iba a decir algo en inglés Bueno, en fin Creo que vamos a despedirnos Del directo en francés Au revoir mon amics Merci beaucoup Per la Votra Estance Con el kilo que te reganan otro día Totalmente Oye gente Muchísimas gracias a todos Bonne soirée a tout le monde Bonne soirée a tout le monde Buena suerte Ojo, eh Cómo se me da el inglés, eh Yo sé leerlo, eh Bonne soirée a tout le monde Oye, pero A ver No me podéis decir Que de pronunciación Es casi un 10, eh Bueno, un 9 Bonne soirée a tout le monde ¿Sí o no ? Johnny ¿Me puedes decir Que he leído perfectamente El inglés ? Bonne soirée a tout le monde No, en francés En francés En francés Mi francés es bastante Bueno, eh ¿No ? Ahí está la cabeza Perfecto Perdonad, eh Se me da muy bien El italiano He dicho inglés No pasa nada Me habéis entendido perfectamente Sois como el típico amigo Cabrón Que está a la mínima Que falla alguien Es que lo sé O sea Esa es la comunidad Que yo tengo en Twitch A la mínima Que digo algo mal Ya están todos ahí Ya lo he hecho Perdón, eh Coreano fluido Z, gracias Eh Año 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 Bueno, en fin Que orden por culo, cabrones Que sois unos vacilones Y no quiero saber nada de vosotros Mañana más y mejor Mañana prometo abrir directo antes Bueno, mañana voy a entrenar Bueno, mañana prometo abrir directo a la hora que toca ¿Vale? Intentaré estar bien Mañana estaremos jugando al jueguecito Seguiremos jugando un poco a Hogwarts Legacy Y por hoy es suficiente Porque creo que no vais a poder aguantarme más Yo lo sé Muchas gracias Ahí está, Switcho Justo te ha regalado Chony Una buena suscripción Y nos vamos Nos vamos, mi gente Nos vamos Que tengáis muy buena noche Un besito en la nariz A todos Que descanséis Y mañana más y mejor Mañana vemos qué tal A ver si se me va el Tic este del ojo Y podemos hablar de cositas Y probar un juego nuevo Porque me parece Top, top, top Por cierto Mañana estad atentos A las 3 subo una foto Super top Que mañana subo por fin La publicación De lo que tengo que hacer de poco Así que estad atentos A las 3 En vuestras redes sociales favoritas Que ahí estaré yo Ahí estaré yo Subiendo una publicación Acabo de llegar a bajar Lo acabo de ver No te pasa nada No pasa nada Salí Eh, Switcho Mañana más y mejor Hasta mañana Chumachos Hasta mañana Culi cagaos Que descanséis Pocoyos Que tengáis muy buena noche Y muchas gracias otra vez más Por estar aquí conmigo Y decidir pasar vuestro tiempo A mi lado Un besito Mi gente Agud y agud Hija de puta Bonjour Basu Basai La polu Ya me di Asuma La polu La polu La polu